Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y le doy la bienvenida a todas las personas nuevas que nos están acompañando. Gracias por su apoyo, por estar aquí con nosotros y a todos los demás que tienen muchísimo tiempo apoyándome, les doy mil gracias. No tengo cómo agradecer todo su apoyo, pero pues la verdad estoy feliz de que estén conmigo. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión la decoración de mi sala ya de primavera. Acompáñenme a decorarla. Voy a poner mis cojines, miren voy a estar usando este como está más grande lo voy a poner en la parte de atrás y voy a estar poniendo este color plata gris plata aquí en la parte de enfrente y voy a estar usando otro otro color lila para ponerlo en esta esquina. Al igual que allá vamos a poner este aquí. así. Miren aquí voy a estar usando esta charolita que ustedes ya miraron y la voy a poner así en triangular y la voy a poner así en triangular. Voy a estar usando estos portabelas de cristal o de imitación cristal y los voy a poner aquí con estas velas blancas. Miren voy a estar poniendo este también aquí. A este le quiero poner unos chocolatitos pero que tengan la envoltura plateada pero no los compre la verdad. pero así lo quiero poner para que no extrañen los dulcecitos aquí en la casa. Y este este lo voy a poner aquí. Miren voy a estar usando este para ponerlo de este lado. este lo voy a recorrer un poquito hacia aquel lado y voy a estar poniendo este en el fondo le puse algunas perlitas. Quiero comprarle unas bolsitas de imitación diamantes y más perlitas porque me gusta mucho. y le voy a poner esta cadenita así colgando. Miren estas son las flores y las ramitas que compré en aliexpress, que diga en chin, perdón. Y nada más trate de acomodarlas como en un racimo. Miren. y las voy a estar poniendo aquí. Así. Miren. Nada más les di una pequeña. regladita. Y mire pues en que que tuviera los lados y que se viera bien de todos. Y así más o menos ahí va quedando. Qué tal les parece. Miren aquí en la mesa voy a estar poniendo este. Portabelas con hojas. Voy a poner este este también portabelas y lo voy a poner. Así. Y voy a mezclar un poco dorado con plata para que le dé más calidez al plata. O a esta decoración porque ustedes saben el plata bueno a mí me fascina me encanta. Pero es frío. Entonces con este le vamos a dar un poco la calidez a este espacio. Y también voy a estar poniendo este. Aquí ya lo voy a poner flores. Así más o menos. Lo voy a dejar así. Miren. Y aquí en esta en esta otra mesa voy a estar poniendo. Voy a poner este este portabelas que es el juego del otro. Igual para suavizar lo frío vamos a poner este que también lo puse en el otro. Y voy a poner esta bicicletita. Miren es hacia acá es el frente. Entonces. Entonces. Voy a poner esta bicicletita con estas plantitas. Y así fue como nos quedó todo. A continuación. 2 1 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Miren chicas, en esta pared quiero poner un espejo o tres espejos, quiero poner espejos en esta pared y en esta pared para que no se mire también igual tan solo en la parte que se mira muy así muy solo, también aquí le quiero poner unos tres cuadritos. Porque un cuadro así de grande pues está bien difícil agarrar, si lo puedes agarrar pero se me hace muy grande. Con unos tres más o menos yo creo que quedaría padre, pero eso ya va a ser después, si los consigo pues ya les grabo ese pedacito. Miren chicas, en esta, en la chimenea quiero poner unas guirnaldas con flores, ya las encargué pero todavía no me han llegado. Así quiero decorar toda esta parte de aquí con una guirnarda con flores. Miren para la ventana, quiero hacerle, le voy a hacer unas cortinas, me gustaría mucho de esos mismos colores porque me encantan, porque entra mucha luz a mi sala. De esos mismos colores, quiero hacerle unas cortinas, pero ya no los voy a hacer de argollas, las voy a hacer diferentes, ya después les voy a mostrar, pero eso es lo que quiero para mis, para mi ventana. Pues así fue como nos quedó, la verdad me gustó mucho el resultado, para mi con un poquito de color, miren, no tanto, para mi es un poquito difícil, aunque les voy a ser bien sincera, el resultado me encantó. Estas flores desde que llegaron me tienen enamorada, me fascinan. Quiero pedir más, lo malo es que se tarda mucho en llegar, pero sí quiero pedir más porque la verdad me encantaron mucho y están bien económicas. Pues sí, así fue como quedó, la verdad el resultado me encantó, ya que compré las demás cosas les muestro cómo se ve. Pues hasta aquí este video, espero que les haya gustado cómo se ve, la verdad me encantó. Por eso quise compartirlo con ustedes, pues ya saben, mis mejores deseos y yo los espero hasta el próximo video. Adiós.